Lanzan foro internacional, diseño sostenible, eficiente y resiliente en la arquitectura, la infraestructura y el urbanismo. Asunción, el foro internacional, diseño sostenible, eficiente y resiliente en la arquitectura, la infraestructura y el urbanismo, será el 27 y 28 de junio de 9 a 5, en el Hotel Guaraní. Se contará con disertantes locales e internacionales, el taller es gratuito y los arquitectos, ingenieros y ambientalistas interesados deben registrarse anticipadamente. Este encuentro organizado por Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, en coordinación con la Asociación Paraguaya de Arquitectos, APAR, cuenta con el apoyo de los principales gremios del sector de la construcción en nuestro país, así como de empresas e instituciones educativas. Este foro es un paso trascendente hacia una importante contribución a la arquitectura, el urbanismo y a las infraestructuras para un desarrollo sustentable, eficiente y resiliente. Se trata de un foro de información y debate que aspira en convertirse en un gran evento local con proyecciones internacionales, manifestó la presidenta de la APAR, María Luz Cubilla, durante la presentación realizada hoy en la sede del MOPC. La profesional destacó que el objetivo es plantear ideas, metodologías y obras innovadoras para una arquitectura capaz de contribuir a la sustentabilidad con un mayor respecto al medio natural y cultural, en el marco de una innovación responsable y articulatoria de todas las escalas espaciales, y todas las temáticas vinculadas a la producción del hábitat y del territorio. La descripción es en el siguiente link.